Estar en un mundial de fútbol es una experiencia completamente distinta, una experiencia inigualable. Es indescriptible la energía, el ambiente que se vive ahí, conoces a gente de todas partes del mundo y es algo que se queda en tu memoria y en tu corazón por siempre, una copa del mundo. Vivir un partido de la selección mexicana en un mundial es lo máximo que puedes llegar como un aficionado al fútbol porque el ambiente, el estadio es un escenario completamente diferente, una vibra que se siente. Y pues, ¿qué te digo? En mi experiencia ahí en el México-Alemania me decían varios mexicanos, yo les comenté que México iba a ganar, que sentía un presentimiento, que había una energía en el ambiente de que México iba a ganar y ellos me decían que no, que nos iba a golear. Un chavo hasta me apostó las cervezas después del partido y ya acabando el duelo pues no lo encontré. Pero sin duda que apoyar al tri en un mundial de fútbol es el sueño que yo creo que todo aficionado al fútbol, todo aficionado de niño puede tener. Cualquier persona puede ir a un mundial si se lo propone. Si realmente quieres ir a una copa del mundo, lo puedes lograr sin ningún problema. No es exclusivo de gente con dinero el mundial. ¿Qué te puedo decir? Sacrificas un año de salidas de noche, de salidas a restaurantes caros, de comprar ropa de marca, salidas de fines de semana a la playa y créeme que en menos de un año vas a tener para ir a una copa del mundo. Yo vine a Austero quedándome en hostal, comiendo en la calle, comiendo sándwiches, hamburguesas, galletitas de la tienda. Ya llevo hasta dos kilos perdidos por no andar comiendo bien, pero te digo es más como una cuestión de actitud, de disciplina, de que si realmente quieres venir a una copa del mundo, cuestión de que te lo propongas y verás que muy pronto estarás en la próxima copa del mundo. ¡Gracias!